Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy traigo un nuevo vídeo donde voy a hablar de la marca Stratus. Antes que nada deciros que no me pagan nada, que esto no está promocionado, ni nada de nada. Hace unas semanas contactó conmigo Marcos de Stratus y quería hacer una videollamada y contarme algunas cositas. Me contó sobre el producto y la verdad que me pareció bastante interesante. Y sobre todo me parece muy interesante la facilidad que le transmiten la información importante al usuario. Es decir, han puesto en su producto en la parte frontal las cosas más importantes, que es cuándo se debe de tomar, es decir, antes, durante, qué ratio tiene el hidrato de carbono. Que prácticamente son los puntos más importantes a la hora de elegir sobre todo las bebidas, las bebidas deportivas. Entonces ha sacado producto de antes y durante, de durante el entrenamiento y de después del entrenamiento. Voy a hacer un pequeño análisis de la marca y por qué me ha sorprendido tanto, lo cual no me debería de sorprender. Pero por qué me sorprende, porque realmente han hecho muy bien el tema de la formulación. Se han basado en la evidencia que hay ahora actual, ¿vale? ¿Y por qué digo ahora actual? Porque estamos viendo y hemos visto a día de hoy que lo mejor es maldodestrina fructosa en unos ratios 2,1-1,0,8. Pero yo sé que en el futuro esto igual cambia, ¿vale? Aparecen nuevos hidratos de carbono, combinaciones, ¿vale? De ciclodestrina como está pasando ahora, o igual a amilopectina, etc. Y podemos ver estudios donde hay evidencia. Pero a día de hoy no la hay, ¿vale? Por eso hacemos esta recomendación los nutricionistas. Bien, voy a hacer un repaso de cada uno de sus productos y así os cuento por qué y qué beneficios puede tener. No es todo perfecto, pero yo diría que el 99% de las cosas son perfectas. Entonces esa parte es bastante bien. Bien, y de hecho voy a probar ahora algunos de sus productos porque como podéis ver me voy a entrenar. Bien, dicho esto, primero tienen un pre-entreno puro y duro, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene nitrato y tiene citrulina. En el caso de nitrato ya me habéis oído hablar de él, sobre todo en un vídeo que hice para clasificar los suplementos en función de los de más evidencia, menor evidencia. El nitrato está dentro del grupo A, por lo tanto son de los que mayor evidencia tiene. Y este nitrato que utiliza es de remolacha en polvo, ¿vale? Y contiene 400 miligramos este sobre. Pero es obvio que este sobre tiene 15 gramos. Si tú te echaras 30, aumentarías la cantidad de nitrato en el bidón. Pero no te haría falta porque lo máximo que hemos visto de evidencia son unos 600 miligramos, ¿vale? Por esa parte es súper bien y te puede servir como pre-entreno, activador, sobre todo días de entrenamientos de series. Actividades, actividades intervánicas, etc. Otro, el de antes y durante. Pone antes y durante el de té verde y tiene una mayor concentración de hidrato de carbono. Concentración no, es un gramo de hidrato de carbono y 0,8 de maltrodestrina. ¿Por qué pone antes y durante? Pone antes porque contiene mate, ¿vale? Y por lo tanto aporta cafeína. Entonces, la cantidad de cafeína que contiene son 66 miligramos. Pero es este producto de 30 gramos, ¿vale? Este es sobre. Pero si tú te pusieras un cazo de 50 gramos aproximadamente, llegarías a unos 120 miligramos de cafeína más o menos, ¿vale? Y aquí es importante. El ratio de hidrato de carbono tiene 1,08. No todo el mundo tolera ese ratio, ¿vale? Entonces, puede ser una opción para personas que están muy adaptadas a los ratios de hidrato de carbono y entrenas muy fácilmente con hidrato de carbono. Para antes y durante. Depende de la cantidad que eches, tendrán una mayor concentración o menor, lo conviertes en un hipotónico o un isotónico. De esto he hablado en otros vídeos, así que te dejo enlace por aquí. Otro, de antes y durante. Es uno de remolacha. La verdad que esto tengo ganas de probarlo, porque nunca he probado de esta mezcla, porque es lima y jengibre el sabor. ¿Vale? Así que muy bien. He visto infusiones y tal. Supongo que será súper refrescante. Lo mismo, 2-1. Ingredientes, malto de cina y fructosa. Tiene algo de remolacha que igual durante no sería la mejor opción, pero bueno, no tiene mucha cantidad, pero puede ser óptimo. Porque es lo que aporta esa remolacha, es el nitrato. Que te puede servir antes. De esta manera estás combinando este más o menos, ¿vale? Y combinas hidrato de carbono, mayor cantidad. Entonces puede ser más un pre-entreno que durante, que lo han puesto aquí como durante. ¿Vale? Pero se puede utilizar también durante. Está bien la opción y estoy contenta. ¿Vale? Después, para durante. Han formulado dos opciones. Una, la opción neutra, que esto viene muy bien, sobre todo en deportistas que yo llevo, que hacen muy larga duración. ¿Vale? Pruebas de 11-12 horas, donde los sabores al final no sientan muy bien. Entonces, el neutro viene muy bien. Y lo mismo, buena cantidad de sodio, buena cantidad de hidrato de carbono, las proporciones sobre todo, 2-1. Y este es de lima. ¿Vale? Aquí, importante, ninguno lleva cafeína. ¿Vale? Entonces, ellos meten como opciones de durante que contengan cafeína, antes y durante. ¿Vale? Como es el caso de este de aquí, de lima y jengibre. Bien. Dicho esto, ya he hablado de los de antes, durante y ¿qué pasa después? Después habéis oído hablar en otros vídeos sobre los recuperadores. Aquí os dejo opción de cómo elegir un recuperador y con toda la explicación. Pero muy importante, aquí han cumplido con los ratios que hablamos de recuperadores, 4-1. Aquí no es malto de estrina y fructosa ese rango. Aquí quiere decir 4 de hidrato de carbono, 1 de proteína. ¿Vale? Lo cual está bastante, bastante bien. Y aún así, el ratio de malto de estrina y fructosa también lo cumplen. ¿Vale? Lo cual lo convierte en un recuperador muy, muy, muy top. ¿Vale? Entonces, totalmente recomendable. Lo único que aquí han añadido algo de sacarosa, que no pasaría nada, pero bueno. ¡Ok! Importante. Todos los productos que utilizan son aptos para veganos. Lo cual esto facilita mucho a las personas veganas o vegetarianas que no consumen, por ejemplo, proteínas lácticas, como es el caso de los recuperadores. El resto de ingredientes normalmente no hay problema. ¿Vale? Suele haber problema con los alimentos o los suplementos que contienen proteína. ¿Vale? Entonces, muy bien. Por otro lado, ellos lo venden como suplementos naturales, de origen, etc. Sin colorantes, sin lactosa, sin conservantes, etc. Por lo que me estuvo comentando Marco es que para ellos esta parte es bastante fundamental y bastante importante. Y era un punto de valor que le daban a la marca y que era lo que buscaban. ¿Vale? Una otra cosa que a mí me gustó es que los fundadores son deportistas. Saben de qué va esto, saben lo que no toleran, lo que sí, lo que no. ¿Vale? Y también son productos que convierten la facilidad. ¿Qué quiere decir la facilidad? Que simplemente con los bidones, en caso de los ciclistas o la Camer, en el caso de los de corredores de track, sería suficiente. Podrías aportar todo lo que necesitas. Hidrato de carbono en unas proporciones óptimas. Sodio también lo aportarías. Y si quieres elegir cafeína, tienen productos donde tienen cafeína y ya podrías estar aportando todo lo que necesitas. Siempre dependiendo de tu tasa de sudoración. Vale, espero que os haya gustado esta review. De todas maneras, voy a probar ahora el producto que me voy a entrenar. Y luego os cuento cómo está. Si está bien, si está mal, si sabe bien. Que seguro que sí. Y eso. Vale, voy a entrenar. Luego nos vemos, chicos. Chao, chao. Ya he vuelto a entrenar, duchita que hacía falta, porque ahora con la humedad que hace en Valencia, los entrenamientos son de sudar un poquito más. Vale, he probado uno de los isotónicos de Durante, vale, una de las bebidas. En este caso he probado el de Lima y la verdad que súper bien. No es muy empalagoso, a mí no me gustan los sabores que así que te empalan en la boca y que tengas que combinarlo con agua. Así que perfecto, no lo he tenido que combinar con agua en ningún momento. Lo he metido en un bidón de 500 mililitros y he consumido aproximadamente 30 gramos de hidrato de carbono. Bueno, sensaciones bastante buenas y bastante bien a nivel de estomacal, sin ningún problema, no me repetía, no subía. O sea que muy bien y bastante contenta. Iré probando las diferentes marcas a lo largo de los entrenamientos. Iré contándose en Shorts, en Histories, etc. Cómo van las diferentes opciones. Nada, si te gustan este tipo de vídeos, comenta y dime que haga más análisis de diferentes marcas y así ver realmente si son buenas opciones, si no, cómo detectarlo, etc. Muchas gracias por estar ahí otra semana más y nos vemos semana que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.